Banda, simplemente decirles de que lo que van a ver a continuación es un resumen de un directo que hicimos por allá por Twitch Twitch.com del WillyGamer12, yo siempre paso avisando de que estoy en vivo, de que estoy haciendo una transmisión, de que voy a hacer esto Banda, esto pasó el día de ayer, no sé cuándo estarán viendo esto, pero Banda, se ponen muy pero muy chidas las pláticas por allá Podríamos ver que el día de hoy les cuento una gran historia, así que si ustedes no quieren perderse ninguna de estas historias Absolutamente nada de esto, pues vayan a seguirme a mi Twitch, siempre les dejo el link acá adito en la descripción Ahí dice Twitch y ahí está totalmente el link, se los voy a dejar en la primera fila para que ustedes sepan de dónde hago esto Yo actualmente hacía transmisiones en YouTube, pero actualmente me mudé a Twitch, Twitch y te van a darle a WillyGamer12 Así que si tú quieres saber muchas pero muchas más historias de este tipo, ve a seguirme a mi Twitch Así que Banda, espero que les guste este video y dejen su like, ahí nos vemos en la próxima Esto fue relativamente hace un año o dos años El punto es de que yo, pues tenía una novia en ese momento y pues decidí yo ir a verla sin avisarle Porque ella vivía relativamente un poco lejos, vivía a eso de una hora de mi casa Entonces pues yo tenía que, wey, tenía que irme, o sea relativamente me podía ir en bus, así como en metrobús, como dicen ustedes o en metro Pero era muy lejos, o sea, y es muy peligroso por ese lugar Entonces pues yo dije, wey, no sé, puedo intentar, voy, o sea yo no había ido jamás Pero pues yo quería ir, vale, yo quería ir Entonces vengo y yo así como buen, 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 buen novio Digo yo, uy, vamos Y me lancé hasta su casa, wey, hasta su fucking casa Esto relativamente fue algo muy pero muy tonto Vine yo, busqué acá y dije, wey, me voy en un Uber Vengo, pido un Uber, me voy en un Uber Llegué a la casa de la señora, de mi suegra Y su hija no estaba, estaba en el colegio Ok, por mí, pues yo dije, wey, o sea, no hay ningún problema, no hay ningún pedo, tranquilo Pues yo espero, vengo Y la señora me dice, bueno, todo fue así Me deja el Uber y yo así como que, wey, ¿toco o no toco? Entonces yo digo, wey, ya vine acá, wey, no me voy a agüitar Y fue así como que, ok, no me agüito, wey, no me agüito, ¿cuál es el pedo, wey? Entonces yo digo, wey, no me agüito, wey, ¿cuál es el pedo? No abre nadie No abre nadie Ábreme una puerta y yo estoy así con cara de, la suegra, señores, la suegra Y fue así como que, buenas tardes Sí, yo soy el que, con su hija, sí señora, soy yo, no se agüite, soy wey, pedo El punto es de que, vengo yo y digo, hola, buenas tardes, disculpe, se encuentra Y me dice, no, disculpe, fíjese que él está, ella está, anda estudiando, que no sé qué ¿Quién es usted? Y yo no le iba a decir en ese momento, no, wey, yo soy el novio de su hija, no Yo simplemente le dije, no, que un amigo, que vengo a visitarla, que quiero hablar con ella Me dice, no, que disculpe, que no está, que no sé cuánto, que no sé, ok Digo yo, pues, mal pedo, me quedo acá fuera esperándola Y le digo, ¿la puedo esperar? Y me dice, sí, ok, claro, no importa Y yo dije, ella me dice, pase Y yo así como de que, wey, o sea, wey, no mames, cómo voy a pasar, no mames Y ella, sí, sí, pase, pase, pase Yo así como con miedo, wey, yo así como con miedo, wey Fue como que, ah, no mames, wey, ¿qué hago, qué hago? ¿Paso o no paso? Pero la señora me dice, sí, wey, pase, pase, pase Y yo así como que, ok, voy a pasar Entonces, paso, su casa es relativamente un poquito rara Sala, perdón, me dejan la sal Ella estaba haciendo un tipo de comida, esto y esto Y estaba haciendo este tipo de comida Y me empezó a sacar plática Mire, quién es usted, qué hace, cómo está, que no sé qué tanto pedo Típica charla de señora, ¿no? Llegó, en ese momento eran como las doce y media del mediodía No era relativamente tarde El punto era ese Yo estaba así, tranquilo, relax, re bien En eso llegan como la una, creo que era La una y, pues, ya era hora de que llegara su hija Yo así como que, está bien, yo la espero Por mí no hay bronca Pero a mí me daba miedo porque su hija En ese momento, mi novia Me había dicho de que no Que no fuera a su casa, que no la buscara Por el simple motivo de que la mamá Era muy estricta y era un montón de cosas No sé, raras, ¿vale? Pero, pues, yo fue, yo fue así como que, ok O sea, no me importa, ok Realmente, por mí no hay problema Yo podría, yo, yo en ese momento Quería hablar con la mamá de relativamente eso Yo dije, güey, no hay ningún problema, tranquilo Hablo con esta señora, no hay pedo Llega la hija y yo sentado Así como el puto amo que soy, sentado Y entra y dice Pero madre mía, Willy, ¿qué haces aquí, compañero? Hola Pero con cara así de aguitada Hola, pero con cara de aguitada, güey Y yo así como que, no, güey, la cagué al pasar Pero, pues, ya estaba ahí, ¿qué podía hacer? ¿No? ¿Qué podía hacer? No, que no sé cuánto ¿Qué hace acá? ¿Qué no sé qué? Pero, pero, pero ella jamás me trató de como Mi amor, y así, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba la mamá Y la mamá nos iba a putear Como estaba, que no sé qué Me voy a cambiar Se fue a cambiar Pasó Salió La normal Y yo así como que, güey, ¿qué hice, güey? No, mames, ¿qué hice, güey, qué hice? Y así como que Ah, güey, la cagué, machín Pero así, güey Yo, yo, yo aguitado al chile Yo aguitado Entonces, fue como que Ella como que dijo Ya, pues, ya valió O sea, ya está acá Que no sé qué En ese momento yo le digo Que yo quería salir con él Ella, que si podíamos ir a otro lugar Que no sé qué, pues yo, o sea, mi intención Era ir a verla y salir Esa tarde con ella, ella me dice que no Que pues tenía, tenía que hacer cosas Que mejor nos quedáramos ahí, ok La mamá en eso De la una, una y media Una cuarenta, dice Oiga, disculpe, usted ya almorzó Entonces yo le digo, como buen muchacho No, pero no se preocupe No tengo mucha hambre, a lo cual ella dice No, usted va a comer, usted venga Siéntese en la mesa Y va a comer, me puso comida Y le dijo, hija Tú también vas a comer, así que ven y siéntate Y yo también voy a comer, ven y siéntate Y dijo esta palabra Vamos a comer un poito Yo cuando dijo eso La sentí, dije No wey, ya valió Le puso veneno a la comida Se mamó No wey, ya valió Ya, 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 ya Vengo yo En la mesa Me siento Y comienzo a comer Porque yo en ese momento estaba un poco aguitado Tenía como miedo De que, pues, no sé Tenía como, estaba un poquito aguitado, ¿no? Entonces Fue como que, ok ¿Cómo? Y si no, pues No le voy a hacer un desprecio, ok Entonces Comienzo a comer Y la señora me empieza a hablar No, que ¿Y usted de dónde conoce? Eh, ¿de dónde la conoció? Y cosas así Relativamente fueron cosas No fueron cosas tan, 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 tan importantes Que se diga Pero, pues, me trató de sacar conversación Un poco Salciante Se podría decir Y Y fue como que, ok Comiendo Seguía este tipo de cosas Ahí quedó Llegó un momento En el cual, pues Como que ella presentía Lo miedo de su hija Y Y la señora, wey Ah, sí, muy buen pedo de la señora Bien Y me empieza a hablar Y me empieza a hablar De, de, de De su mamá Me empieza a hablar de su mamá No, que mi, pues Mamá O sea, en ese momento La abuela de mi novia Pues, no Que mi mamá estaba, pues Eh, está un poco enferma Que no sé qué cuánto Que no sé qué tanto En ese momento Pues Saca un álbum de fotos Y empieza A mostrar Mire Esta es mi mamá Está muy enferma Ella Que vive acá Que no sé cuánto Que no sé tanto Y así como que triste No triste Entonces Me dice No, que cambien las fotos Hay fotos de mi hija Más pequeña Y que no sé qué Yo mirando las fotos Riendome Todo iba bien, wey Todo iba súper Pero súper Mega Bien, wey Todo iba súper bien Y vengo yo Empiezo a pasar las hojas Y empiezo a pasar las hojas Bueno, en ese momento Ya había una muchacha Una señora Una criada Creo que se llama en México Y la criada La que hacía limpieza Y todo este tipo de cosas Ok La criada se sentó En la mesa con nosotros Entonces Yo vengo Y empiezo a pasar las hojas Y miro una señora Idéntica A la criada Entonces yo le digo Oh, sí Miren No sé cómo lo dije Pero yo dije algo así No recuerdo muy bien Porque realmente Me agüité, wey Me agüité En ese momento, wey Se me fue todo Había una foto En la cual yo digo Oh, sí A ella Ya la tienen bastante tiempo O creo que fue así como que Oh, aquí está ella Y señalé a la criada Y señalé a la de la foto A lo cual La mamá de ella Me responde No Esa soy yo Hace unos años Pero había más personas En la foto Entonces yo digo No, 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 no Yo así Del miedo De la wey Te digo No, 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 no No hablo de ella Hablo de ella Pum Doble cagada Yo solo hice Y digo No, disculpe Confundí Disculpe Las confundí Yo solo hice No, 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 no .